¡Tiene razón! ¡Mire lo que le pasó a Ocho desde que empezó a jugarlos! No se ve tan mal. ¡Pero así es como se veía! ¡Le pusieron los ojos cuadrados a mis hijos! ¡A todo goto de mateado a mis niños! ¡Entonces estamos de acuerdo! ¡No todos lo estamos! ¡Somos el señor papá y la señora mamá! Habla de Richard y Nicole Watterson. Y sabemos que los videojuegos no son más que una influencia positiva en nuestros hijos. ¡Esto es ridículo! ¡Shh! Creo que estoy a punto de decir algo.